Y nuestro presidente de la Fundación 24 Horas Deportivas, Don Manuel Vallejo. Le voy a pedir a Don Vicente en el bosque, que se sitúa junto a la tril y a su lado, el alcalde Don José María García Urbano, Emanuel Vallejo. Don Vicente, muchísimas gracias por estar aquí. Es un auténtico placer, un privilegio y no no, de la calidad humana. Y en primer lugar, me han demostrado en primer día como un ejemplo de complicidad, de esfuerzo, de calma, de inquietud, de saber hacer los momentos más importantes que es capaz de esa fórmula de llevarnos un éxito. Y van a ver en esas imágenes que tienen en la pantalla la suerte que tenemos en este momento. Y en el próximo mes, en julio, durante dos semanas, vamos a poder disfrutar de Don Vicente en el bosque. Un aplauso para ese campus magnífico, en el mes de junio, en límica de Don Vicente en la plaza.